Grupo de Oro Presenta Los priistas michoacanos que compitan en el proceso electoral federal deben ser designados por sus capacidades y por su trayectoria política más allá de las cuotas de género o sectores. Así lo consideró la secretaria adjunta del Revolucionario Institucional en la entidad, Rocío Santos. Aquí no es tanto que seas mujer o seas joven, aquí lo que importa es el trabajo. Las elecciones, las diputaciones, los cargos de administración te lo da la capacidad, te lo da el talento. Y yo no limito al género al 60% o al 50%, ¿por qué no al 90% o al 100%? Los espacios hay que pelearlos, pero con resultados. Yo creo que tanta capacidad hay en los hombres como en las mujeres. La priista, quien reveló tener aspiraciones para competir por el distrito 10 de Morelia, mencionó que los tiempos en el PRI están bien definidos por lo que espera los plazos legales para determinar su participación. En el PRI sabemos los tiempos, se manejan muy bien, la convocatoria va en tiempo y forma. El día 11 se lanzan los papeles y la convocatoria para los requisitos que tengamos que cubrir. El día 27 es el registro. Los tiempos están muy claros y los priistas no tenemos prisa en esto. Tenemos trabajo y confiamos en lo que hemos hecho. En ese sentido, refirió que el 11 de enero su partido lanzará la convocatoria y el 27 del mismo mes es el registro de precandidatos. Sin embargo, no descartó que se pudiera dar una candidatura de unidad en el distrito 10. A mí me gustaría la de unidad, invitar a los compañeros que estén buscando el mismo distrito a que se unan a un proyecto de una persona trabajadora, luchona. Con eso no quiero decir que no haya más, por supuesto, que habemos muchos que hemos trabajado, que hemos luchado, pero sin duda alguna me encantaría ir de unidad. Finalmente, destacó que en su paso por el Comité Municipal del PRI y en las distintas funciones que ha ostentado en su trayectoria al interior del tricolor, le han permitido conocer las necesidades de los habitantes de la capital del estado, así como las expectativas que tienen en los legisladores. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.